Señoras y señores, es la fecha 1, es el Estadio Azteca en Santa Úrsula y es el nacimiento de 2DN, con un partido sensacional entre dos candidatos al título, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Balón que toca Pavón, esa puede ser buena, la tiene para firmar, fírmala, tiro, gol. Gol, de Rayabos, Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori, llega, la tiene, la firma abajo, metiéndola. Sigue Renato, encara la marca de Bagnoni, mete servicio, bien, la defensa atrás, llega a pelear con todo, ahí Renato viene tiro, en la batalla, ya sonarán, viene Nico, prepara, apunta, fire, gol. Nico, 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 llega a Castillo a pesar de que Barovero se tiró, a pesar de que la toca. Arranca Renato, viene Saderón, metiendo servicio, cabezazo, gol. Gol, Mateus, 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 se levanta, flota en el aire, aprieta el cuello, mete el cabezazo, gol. Da la vuelta el argentino, mundialista argentino, cambio de juego. Bien, desde atrás, Joan Estefan, tiene a la Jun por el lado derecho, prefiere el trazo largo, cabezazo. Gol. Gol. Derrayados, el trazo largo, se queda atorado el arquero, y llega Viles hurtado para meter cabezazo letal. Señora, sí, señor. En el grito, en la salida, y porque va a frontal. Viene Dorland, le va a pegar, prepara, punto, fire, marche, revolviéndose en el fondo. Excelente, marche, se revuelve, se pedió una falta, como se revolvió al cañonoso, a la potencia, a la metralla, que soltó Dorland Pavón. No, bueno, qué partidazo, llegada. Fírmala, Nico, fírmala. Paro, Velo, le roba la gloria a Nico, la tenía para firmar, la tenía para firmar, viene Mateus. Balón para Nico, rebate. Juega con Nico, buen taconazo, llega Córdoba, llega Córdoba, sigue Córdoba. Córdoba, Córdoba. ¿Qué te pasó, Córdoba? ¿Qué onda? ¿Qué patín? ¿Qué cotorreo? Tenía cinco esperando el remate. Que juegan bien el fútbol, te dejo. Arranca y arranca bien Monterrey, lo marcan. ¡Mala! La que se acaba de perder el equipo Regio Montano. Así la tuvo, así la liquidó de mala forma, Maxi Mesa. Quiquín Fonseca. Y fue el mismo Pablín que inició el primer tiempo, recuerdas que fue Mesa, con aquel disparo que ataja muy bien Marche. Jugando por abajo y por el centro con Nico Castillo que toca de primera intención. En la devolución ya la pelota no le quedó cómoda al chileno y la apertura es para Ibarra Mina. Va a encarar la marcación, va a encarar mano a mano, frente a frente, cuerpo a cuerpo y pie a pie, saca el servicio de Zurda. ¡Sí para el remate de cabeza con la azul! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gran remate del chileno! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso! Es importante para el equipo Regio Montano. Es pelota parada. El disparo que va directo, Marchesin en el bote. Recoge y ir. Para tratar de ver la pelota. Ese espacio, sin embargo, lo ocupan tres jugadores del América. Parece que el zapatazo llegará de Aguilera con pierna derecha. ¡Gol! Esa pelota parecida, sin falta, a pesar de que queda un jugador del Monterrey en el césped. Lastimado el árbitro que también estorbaba. Cuidado que se puede venir. Defienden cuatro Regio Montanos y atacan cuatro de Coapa. Sigue el América. Ya pasó por afuera Córdoba. Jalo una marca. Posibilita un disparo. Y luego el taconazo para el tiro. Bien, Barobero. Luego el rechace. Ahora Roger Martínez, golazo. ¡Gol! 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 ¡Del América! Y justamente ahora, a los 50 con 25, dice el árbitro, que la pelota no rueda más.